Aquí están los muleros que tienen bloqueado el paso, taparon el acceso hacia aguas de Barranca Bermeja, tienen tapado en la bomba que está después del runpoint de fertilizantes, tienen ahí atravesada una mula y aquí hacia los callejones también tienen tapado, mejor dicho no hay acceso hacia la principal de fertilizantes y está perjudicando a los vecinos porque no dejan ni entrar ni salir ni motos ni nada, tienen ahí atravesada la mula.